Tengo que decirte adiós Tengo que apurar el paso Tengo que salir de en medio De tu orgullo falso Debo continuar mi adiós Hasta que de mí te olvides Y así caminarme el mundo Sin hacer un alto Porque tú no me has querido Ni tampoco te hago falta Yo sé bien que solo crees que soy Un chubasco de agua mansa De cualquier canción se aprende Que el amor no es cosa fácil Yo sé bien que solo crees que soy Un chubasco de agua mansa Pasaré por frente al río Donde tu amor me juraste Y me prometiste un mundo Sin haberte lo pedido Confundiste el sueño mío Lo lanzaste hacia el vacío Y hasta las estrellas saben Cuánto me has herido Porque tú no me has querido Ni tampoco te hago falta Yo sé bien que solo crees que soy Un chubasco de agua mansa Yo sé bien que solo crees que soy Un chubasco de agua mansa 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 ¿Qué tal? Gracias por ver el video.